Desde chicos nos enseñaron que tenemos que respetar a las mujeres. Desde chicos, en nuestras familias, nos dijeron que tenemos que respetarnos entre nosotros, vivir en sociedad, porque somos parte de una sociedad. Hoy, lamentablemente, la violencia de género se ha adentrado en nuestras noticias, en nuestra Mendoza, en nuestra Argentina. No escondamos la cabeza como el avestruz. Denunciemos a quien tenemos que denunciar. El 144 es gratuito y es anónimo. Nadie te va a molestar. Simplemente, decí lo que sabes y dialogá en tu casa. Dialogá con tu padre, con tu madre. Dialogá con tus hermanos. Viví tranquilo. Ni una menos. Nadie menos. No. ¡Felicind y page relay! No. Gracias por ver el video.